¡HOLÍTICA! ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Loco o no, mi hermano? Le estoy hablando serio. O sea, ¿tú qué crees? Que te ibas a robar todos los blogs de la construcción, construidas costillas mías, pues. Mira, papi, yo no sé ni quién cara eres tú ni qué es lo que tú me quieres decir con tu bloque. No, no, hermano. No, no, no. No, no, no. Eso, no, no, no. Véjame, hermano. Usted me está robando los blogs de la casa y yo se lo voy a decir, mi hermano. Vamos a ver cómo estamos, mi hermano, porque ya me han robado más de 100 blogs de la construcción mía y esto viene de hace semanas. No, no. Es más, hermano. Primero averigua con quién estás hablando. No sé ni con quién estás hablando. O sea, no eres mi... ¡Ah! ¡Me estás colgando! ¡Pérate ahí! ¡Pérate ahí! ¡Pérate ahí! O sea, de manera que entonces la vas a tirar a la pelea. ¡Puestra! Es que me estás cogiendo los bloques, el cemento y todo esto. ¡Ya! El que más alza la voz. Mi hermano, pues es una vaina. Yo compro mi blog, yo no le he cogido blog a nadie. Precisamente, mira. Yo tengo vigilantes, los vigilantes aquí de la calle me dijeron que usted es el que me está cogiendo los bloques. Muéstrame la foto, muéstrame la foto. No, la foto no. Yo tengo el vigilante aquí. Ven acá. ¿Quién es el que me está cogiendo los bloques? Diga. El vecino, el vecino de la esquina que está construyendo. Yo no me he robado blog a nadie. A mí no me interesa. Hermano, lo que pasa es que tú estás construyendo costillas de robarle a todo el mundo aquí los bloques y los cemento. No me he robado ni que carajo. Yo no me he robado blog tuyo. Sí. El cemento tuyo ni nada tuyo. Tú. Mira, me devuelve mi siempre o yo... Yo me duermo a las ocho de la noche en mi casa. Sí. No tengo que robar a nadie. Precisamente, te acuerdas a las ocho de la noche para levantarte a las una o dos de la mañana y buscar los blogs de la casa ajena. A robarlo. ¡Róbalo! ¡Róbalo! De mi mujer y yo trabajamos. ¿Qué es mi hermano? Que yo no me he robado ningún blog. No tengo que robarme los blogs. Mira, me devuelve los blogs mi hermano porque esto se va a poner color de hormigas. ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Qué es lo que es? A mí no me digas un ****, no me digas una ****, no me digas nada. Y este vigilante que me venga así en mi cara de que yo me he robado estos bloques. Díceselo, díceselo. Él se lo robó y me dijo que me iba a matar porque yo se lo estaba diciendo a usted y me dijo que por eso es que yo ni salgo ya en la noche porque él me quiere matar. Pero un pollerón. ¿Está bien? Porque no viene a decirme lo de mi cara, pollerón de mierda. Ven a mi casa. Hermano. Mira, te voy a decir una cosa. O me devuelve mi blog o... ¿Qué blog ni que hay ****? Párate ahí, roba blog. Díceselo. Aló. Ah, porque tú eres el cabecilla de la banda los roba blogs. Y entonces... Y otra vez, que cabecilla ni que hemos ****, déjame en paz, mal ****, hijo de ****. No me he robado blogs a nadie. A mí no me interesa tu blog. Me dices tu blog por donde te quepan. Yo tengo mi propio blog. Yo compro mi blog de Fernando. Compro mi arena. Compro mi cemento. No tengo porque robarle nada a nadie, mi hermano. Es que ya yo sé... No, es que ya yo sé comer la vuelta. Nada más compras 20 blogs. Y te robas 60 blogs, mi hermano. ¿Qué 20 blogs? Quiere que tomate una factura. Venga a mi casa, no jodas. No se amparte tu propio palo. ¿Pá qué? Venga a mostrarte la factura. Al tener más vigilante ese pollerón, mal ****. Oye, y... Yo tengo que robarte blog a ti, mi hermano. Oye... Devuélveme los blogs, mi hermano. Devuélveme los blogs y ya. Se acabó. Te voy a decir una cosa. Es que esa huella feita... Ven, ven, ven. No me digas más un ****. Ven, ven, ven a mi casa. Es que ya todo es en el ****. Lo saben. Tú tienes... Venga a mi casa. Pero ¿Para qué voy a ir a tu casa? Ven tú a la mía, ven tú a la mía. En toda la cabeza que te lo vas a mamá. Mira todo eso. Es más, el vigilante me dijo que a ti te gustaba y que tú tenías un vacile ahí con todo el mundo y que la canción esa que dice... Te roban los blogs. Te roban los blogs. Esa es la canción que a ti te gusta y por eso es que me roban los... Ah, me estás colgando. Espérate ahí. Aló. Señor Minguel, buenas tardes. Le habla Marta López de la Breiruda Urbana de Cartagena. Tenemos una queja de varios vecinos que dicen que la valla que estaba fuera de su construcción es falsa. ¿Falsa? Sí, señor. Y los ladrillos también son falsos, señorita. Ay, güey. Es una que sin chance este man vale. Doña, disculpe. ¿Usted está hablando...? Señor, yo le estoy hablando muy en serio, señor. No me cuente. Ah, me estás colgando. Señor, pero qué falta de respeto. Somos de la inspección de... Ay, si lo... ¿Cómo así que usted está robando blogs? Doña, mire, yo le voy a decir una cosa. Ya yo no quiero faltar el respeto a usted. Hay otro señor llamando y diciendo que yo me lo estoy robando a los blogs. Que tiene un testigo de que yo me lo roba unos blogs. Me está diciendo que mi documentación es falsa. O sea, venían a mi casa y hablen, pero a mí no me llamen más por teléfono. O sea, a mí no me llaman más nada. ¿Va, yo no le roba blogs? Tú vas yo a mí que mon... ¿ROBA BLO? ¿ROBA BLO? ¿Aló? ¿Ya hablé con Jesús? ¿Tú no le compras blogs a Jesús? ¿Por qué eres tan embustero? ¿Tú no le compras blogs tú? ¿Tú no le compras blogs tú? ¿Tú por qué me dices que lo he comprado yo a un de Jesús? Jesús me dijo que tú... ¿Quién te compras a un de Jesús? ¿Unde Fernando, hombre? ¿Tú compras a un de Fernando? Ah, huerta, mi hermano. Me equivoqué. Perdón, hombre. No eras tú, mi hermanito. Discúlpame, mi hermanito. Escucho, que tenga buenas tardes. Chao. ¡Qué hue... Votaste el chupo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón te digo de todo! Porque puedes ser el Kim. Votando el chupo. En Olímpica Estéreo.